Si el vidrio se pule bien, no puede dañar a nadie. Algo roto y herido se vuelve suave. Así que... De seguro la herida que sufriste ese día tenía un propósito. Hagamos de este cristal marino algo encantador que nos conecte para siempre. ¿Sí? En plena ciudad se encontraba un chiqui ignorado. En su soledad el dolor lo tenía frustrado. Un triste pasado que lo tormentaba siempre quería. Todo olvidado y ficiera con el tiempo. Buscando trabajo no tenía mucha suerte. La vida se le puso en contra como varias veces. Hasta que encontró un lugar para quedarse. De la noche a la mañana no pensó que iba a cambiar por una chica. Muy especial que tenía un don. No tenía su visión pero se hacía todo sola. Pasaron varios días, se estaban conociendo. Era un luchador que todo había renunciado. Y nunca se daba cuenta que estaba mejorando. Junto a ella se sentía muy feliz y relajado. Su primera cita fue un concierto musical. Pal de trago a la mesa y comida para completar. Le dijo varias preguntas. Y se sentía mal recordando su pasado. Pero no quería ni hablar. Luego de eso vino su regreso. Lo cogieron preso por un delito que había cometido. Por eso quería olvidar todo lo ocurrido. Y no volver a renacer su historia que antes pasó. De la delincuencia y de la muerte que causó. Todo eso se queda plasmado dentro de su mente. Cuando te sientas solo tú tendrás a alguien. Que te desahogue y llore con tristeza. El dolor de tu mente y corazón. Si se cura pero deja una cicatriz. De repente vino su jefe ignorante. Quería conquistarla pero se pasó bastante. Con golpe que le daba. Las lágrimas salían. Sufría hasta que llegó y la salvaría. Luego lo buscó creando su linda vida. Junto siempre a su lado el amor sugiría. Más motivación trabajando fuertemente. Por ella tiene de todo y la felicidad que siente. Fue culpable de la muerte de su padre. Cuando supo nunca se lo dijo por su propio bien. Teniendo oportunidad para sanar sus ojos. Un poco costoso pero nunca lo detuvo. Empezó a luchar para ganar mucho dinero. En la vida muerte estaba solo para sobrevivir. Tanto golpe que aguantó pero con todo le enfrentó. Con su valentía llegó al final y todo acabó. Quería olvidar el pasado, el presente y el futuro. No quería lastimar a los demás. Por eso que se alejó y mucho le dolió. Porque había encontrado su pareja el verdadero amor. Aunque a veces tomamos un camino. La dificultad nos tome otra dirección. No hay opción de seguir con nuestro dolor. Y tratar de seguir sin pensarnos dos. Dos años pasaron. No lo había visto. Su primer reencuentro fue dentro de un hospital. No lo había reconocido. Nunca vio su cara. Pero se sentía familiar y lo presentía. Se sanó muy rápidamente. Luego la buscó y todo lo sorprendía. Su nombre marcado en la compañía tendría. Nunca se rindió encontrarlo. Ella lo quería. Compró una planta muy especial. Comenzó a llorar solo por la melodía. De la caja musical que ella misma la tendría. Se recordaría de la persona que entró a su vida. ¿Encuentras esta canción conmovedora? Hizo que el último cliente empezara a llorar.